Olimpia y Por la Yola se estarán viendo las caras como parte de la jornada número 2 de esta Copa Centroamericana de la CONCACAF 2024. Hablamos específicamente del Grupo C, donde en esta fecha segunda Por la Yola y Olimpia se estarán dando con todo desde el estadio FFB Stadium. Pero, ¿cuándo va a ser este juego? ¿A qué hora se llevará a cabo? ¿En qué canal lo puedes ver? ¿Y quién se pronostica que vaya a ganar? Pues todo esto y más vamos a conocerlo rápidamente en este video, así que te recomiendo a que le des un buen me gusta, a que comentes a qué equipo tú apoyas y a que te suscribas a este canal para que puedas ver este partido en vivo y en directo. ¡Vamos a comenzar! Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo. La Copa Centroamericana de la CONCACAF 2024 ya está en marcha y en esta ocasión Olimpia se estará viendo las caras con Por la Yola como parte de la fecha número 2 en este tremendo torneo. El Grupo C, donde ambos equipos pertenecen, evidentemente que presenciarán la oportunidad de seguir aumentando las posibilidades de clasificar hacia la siguiente fase. Dicho esto, este partido está planificado para este jueves 8 de agosto del 2024, en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 6 de la tarde. Para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos a las 7 de la noche. Para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 8 de la noche. Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 9 de la noche. Y en el caso de España, a las 2 de la mañana. Hablamos de un partido bastante emocionante y entretenido que promete no solamente emociones, sino la posibilidad de que Olimpia se mantenga arriba en el marcador. Pues el pronóstico para este juego es una victoria para Olimpia con al menos 2 goles de diferencia. Teniendo estos datos en cuenta, donde puedes ver este juego. Este partido lo podrás estar sintonizando de manera exclusiva a través de la señal de ESPN, así como también a través de Fox, Fox Deportes, en Disney Plus y si tienes YouTube, también lo puedes estar viendo a través del canal oficial de la CONCACAF. Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Cuál de estos dos equipos crees que vaya a ganar realmente este encuentro? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti. ¡Suscríbete al canal!